La música del futuro La música del futuro ¿Lleva usted alguna sustancia ilegal? Aquí llevo la tranca cargada Pero es así ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¿Se escucha unos golpes? No sé ¿Va usted solo? ¿Va de prostitutitas? ¿No será usted un chulo de putas? No, los biciclistas ¿Qué son esos ruidos? ¿Va usted la putita? Ah, no, la putita no es que le hacen ¿Vienen del maletero? ¡Abre el maletero! Abre el maletero ¡Abre el maletero! ¡Buah, tío! No voy a tocar a las putas sin pagar, ¿eh? Fuego La música del futuro Una vaina loca Que me lleva a la gloria